Flipad, no suena, es que eso suena, vamos Literalmente llega a esto donde quieras Que si, es una cosa increíble Hostia, tenemos que matar lagartijas para algo compuesto Hay un montón de huesos por ahí, si buscas No, no, es que necesitamos garra de lagartijas Por eso te he dicho que hay que matar lagartijas Pero en verdad esto hay que dar mucho a misiones Porque hay mucho mapatorias sin explorar Si, si, si Es un cojón de cosas ¿Sabes lo que yo creo? La no puede ser que nos den Para poder domar a las abispas ¿Cómo, cómo? Que intuyo que la no, la que te la ve todo Ah, si, seguramente Matando al abispos negro diga Eh, por cierto, mira, esto es una delicia para las abispas Si, aunque con las alas supuestamente nos va a hacer algo No sé si será El traje de o unas alas de Que podamos volar nosotros No tengo ni puta idea Pero cualquiera de las dos cosas me flipa Si, no, la verdad que cualquiera me sigue La verdad Yo las lagartijas únicamente las he encontrado Me mirme Va a hacer una base improvisada aquí en la playa Vale Tengo para hacer Eh, se Ay, Dios mío, tipo, no estamos Hostia, que es de noche, tú Pues por eso digo que me va a hacer una base improvisada Es que Yo me tiro pa' abajo ¿Eh? Yo me tiro pa' abajo Va Tú cuando puedas Eh, vete a mimir Si, cuando suba Yo Me dormí aquí en el pantano Vale No sé si yo soy muy buen amigo Pero ¡Mimi! Pero bueno ¿Cómo que mataste? ¡Esquizo! ¿Te han matado al esquizo? No, mataron al esquizo No, tío, no Bueno, no, tío, no Era el buen esquizo, la verdad No era, no era Ahora es esquizo, segundo Básicamente Con el que aparece siempre abajo ¿Sabes? Tampoco es que tenga mucha pérdida Bueno, mucho los niveles, pero ya No te creas que me molesta mucho haber perdido eso No, pero los niveles que tú has subido Por eso digo, por eso digo Que tampoco es que me... A ver, si no es mucho lo que se ha perdido Porque tampoco el caso, tampoco No sé si se va a decir la tormenta de las chungas O solo agua Pues pensando que ya no tengo saltamontes Cualquiera de las dos, me joden No, básicamente No, esquizo, yo te quería tanto Esquizo, murió Siempre le recordaremos como el mejor ¿El corazón de escarajo puedo hacer algo? No, con el corazón de escarajo No tengo ni la más puta idea Vale, sí Comida, coño Puedo hacer salchicha de escarajo Nice Qué rico la buena salchichilla Cada dos de arcilla era uno de estos, ¿verdad? Cada dos de arcilla, te digo Sí, voy a mirarlo en el molino por ti Para calcular más o menos cuánto... Y cada dos de arcilla me hay una linfa de bicha Vale Vale, voy a utilizar... Voy a quitar la catapulta un momento Sí, no, yo la quitaba en general, ¿eh? O sea... No, yo la quitaba en general, ¿eh? O sea... O sea, creo que la catapulta... Esto hay que comprobarlo, ¿eh? ¿Qué? Vamos a intentar calcular para no utilizar nunca... El ascensor ese, tío ¿Qué? Vamos a subir con la catapulta Yo creo que da, ¿eh? Yo creo que sí Vale, aquí también voy a bajar abajo Voy a quitar también los cimientos para poder poner todo Voy a tirar para abajo, a ver A ver, tiene que ser una zona... Pero es que tiene que ser amplia, en verdad Bastante O sea, tiene que ser alta también Porque hay que llegar Entonces... Si la pongo aquí arriba Es que creo que yo... Es que es muy alto el puto árbol, en verdad Ya Vas a ir a ver, has Te doy una hostia, es mato Un pack de ellos Como mal ¿Sabes el tema? Y yo sin saltamontes, ¿cómo salgo de aquí? Es una buena pregunta O desgraciado de la Jesucristo Hebreo Porque me puedo hacer Un... Y yo sin saltamontes, ¿cómo salgo de aquí? Ojo ¿Te ha salido? A ver Es que está muy complicado Vale, 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 vale A ver A ver cómo hacemos esto Si yo pongo Lo voy a poner lo más rápido, más arriba de lo que puedo Ahí ¿Cómo que material Insuficiente Me cae en el vuelto, padre He cogido todo, suficiente He hecho un puente Vale He hecho un puente Perfecto Ahora hay literalmente una unión Física Para poder llegar Dime, ¿me haces un favor? Hostias Espera, espera, espera Vale Casi, casi, casi ¿Qué pasó? Que casi lo consigo Hola, Keiko Ven aquí, guapo Casi lo consigo Aunque eso sí Me he partido la cara contra una rama Pero bueno La verdad que ha estado interesante Mi cabeza duele Tengo que ponerlo más para la izquierda Tengo que ponerlo más para la izquierda No me pongo la atarrama y no me aprecio con la atarrama Pero bueno La verdad Vea a ver ¿Qué querías? Que me prepares una delicia para el saltamontes Vale, voy ¿Saltamontes? ¿O el siguiente bicho? No me jodas Me he estado apagando contra la rama Vale, que daos Que daño me he hecho el coño Bueno Es muy complicado, tío Porque hay la puta rama grande, tío Me cago en mi puta sustancia Tío, ojalá Pudiese trepar Bueno, es Trepar, en general En plan La pared Rollo Zelda A lo mejor con la esta de araña Podríamos Tarea muy guapo La verdad Me he partido las piernas ¿Dónde está la tumba? Oye Ay, no me jodas Ah, vale, está aquí Bien, bien, bien Cojo el top Vale, voy a curar antes de hacer nada Sí, 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 sí Vale Por ahí no puedo Por ahí no puedo, entonces Pero es que casi le doy para más Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a ver Cimientos Fácil Si aquí no va Dime todo lo posible De Kipinam Vale, vamos a probar ahí Oh, uh, hay hierba ajo también aquí al lado ¿Sí? Eh De locos Vale Va a marcar la zona Ojalá poder marcar la zona de una manera de verdad, tío No pone un... ¿Eh? He vuelto a marcar la rama O sea, eh Esa rama pequeña, tío Me tiene que estar en el juego Esta zona está llena de hierba de ajo Menos mal Vale Es que es muy complicado Porque es que No es que eso sea en la rama grande Sino es la puta rama pequeña La que jode ¿Sabes? Sí Coger todo Vale, pues si me pongo esto más Pa' aquí Es que pa' aquí Ya me voy O sea, esto no puede ser Ahí Ahí Materiales y suficientes Pues he cogido todo, caballero Vale, a ver ahí Me ha hecho la cuna rama otra vez, pero bueno Vale Estoy aprovechando para pillar toda la hierba Ajo Ya verás ¡La puta rama! ¿Otra vez? Es que es una pequeña, tío Una chiquita Pero Llegas como tal en plan Ay, creo que sí se llega en verdad O sea, yo creo que sí se puede llegar Pero claro, hay que calcularlo Porque entre las ramas y tal Me hace gracia el PJ en plan de ¡Que me muelo! Hostia, me tumbó hasta aquí Yo me imagino al personaje en plan ¿Y por qué tengo que hacer esto? No tiene ningún rigor científico ¿Qué cojones eres? Bueno, una araña Eso sí que lo sé, pero ¿Qué tipo de puta araña? Eres una cría de araña Una polla eres una cría Tú eres muy grande Como para ser una cría Si tú eres la cría ¿Quién es la madre? Hasta que nos cargamos antes Vale, ya está Ya lo tengo Ya lo tenemos Ya está Ya está Perfecto ¿Sí? Sí Vale, perfecto ¿Cómo vas en el Smash Land? Bastante bien De hecho Te tengo que hacerte la delicia Delicia, delicia Saltamonte del huevo Pétalo y aceite Se me ha muerto esquizo Pétalos Semillas, semillas De aquí De aquí De aquí, de aceite A ver Cortapiedra No, ¿dónde era el aceite? Sí, cortapiedra Yo creo que no llego ahí Delicia para el saltamonte Ya está hecho Vale ¿Tienes las calas? ¿Eh? ¿Tienes las alas? Sí Vale Llega, 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 llega Yendo para allá Vete para Bueno, verdad Imposible Vete para zona de Scadi Si puedes, claro Me pilla antes el árbol que Scadi Vale Pues vete para acá Te he hecho una mano en el server ¿De qué? ¿Este? No hace falta Si no, no vamos mal No, vamos bien De hecho, vamos bastante bien Solo que a mí se me ha muerto Se me ha muerto Se me ha muerto El este un poco por gilipollas, en verdad Vale, estoy en el árbol ¿Para qué zona de árbol voy? Vale Bueno, sube si quieres, sube, sube ¿Subo? Vale, voy Sí, sube Y ya nos tiramos desde aquí Hola, esquizo junior Tu padre ha muerto Vale 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 Me acabo de dar cuenta que las alas se mueven muchas veces solo ¿Eh? Que las alas se mueven muchas veces sola Ah, sí Vale Ahora Sí Te subes aquí Y te tiras para allá O sea, me vuelas para acá Vale A ver si Yo te sigo Vale Vale Ahora tírate por abajo Sin por los inmedios Porque abajo ya ha regalado Vale 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 Espérate A marcar justo la zona Un segundito Vale Vale Mira Vente aquí Vente un poquito Para la derecha Que guapo Y ya hemos llegado Y se sube mucho más rápido Tío Sí Sin esperar Se sube mucho más rápido Se le quiere cargarla a tope Y ya está Vale Pues ya está hecho Toma Y ya está Literalmente en la zona de Skadi Sí Literalmente Vale Bien Ah Uh Ahora vuelvo Literalmente está allí Esquizo dos A por ti voy Literal Esquizo dos Esquizo dos ¿Qué pasa que no te metes a A Sado? Cabezón ¿Cómo que no me meto? No Yo no te metiste Claro ¿El viernes y el sábado nunca entro? El jueves tampoco El jueves El jueves si entra ¿Eh? ¿No? Sí No quiero que no me salga Bueno Te has ido a por el esquizo un poco En una situación un tanto compleja Esquizo Voy por ti Da igual la dificultad Del ambiente ¿Sabes lo perdí de todo? ¿De qué? Que no ha aparecido No ha aparecido Así que Vamos a poner en práctica Otra vez De la catapulta La catapulta Oh no Hay que darse prisa O si no Todo saldrá mal ¿Qué? Ah vale Tú también FIGHT Fire Wee Vale Si te pones a la izquierda No llegas Hay que ponerse a la derecha Vale ¿Lo tendré en cuenta? Sí, sí Te doy la cuenta Te doy la cuenta Te doy la cuenta Nada Te voy otra vez Para allá Esta sí Por un segundo Que ruso Me pitió la IA Nuestro ruso De confianza Nuestro ruso De confianza Bueno Os he acordado Buen dia Bueno, solamente frío, así que voy a aprovechar y vacío el inventario Y parece que lo tenía calculado, ¿sabes? Ya no es invierno, ¿eh? ¿No? ¡Ole! Ya no es invierno, ya no es invierno ¡Vamos a poder estar por la calle! ¡Vale, voy a... Ya, a ver... Tío, ¿dónde cojones aparecía el esquizo, tío? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ah, vale! Lo he encontrado, joder, es que se camufla demasiado bien ¡Madre! ¡Pah! 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 Tampoco te quiero matar, ¿vale? ¡Hala, ya está! Lo he investigado Es... 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 Qui... Es... So... Quizo... Quizo, quizo 2 Segundo Perfecto Es quizo 2 El resurgir de la fuerza Hay una dinámica, tío, que me estoy diciendo Que está en este juego, que es la UE, pero no lo uso Yo nunca la uso, tío, no tengo por qué O sea, no tengo la necesidad de usarla, tío Eh... Yo pensaba exactamente lo mismo ¿Vale? Hasta que me di cuenta de que al lado de casa tenemos El este de ajo gracias a usarlo Ya Es que hizo segundo y me hizo Junia Junia Junia, te presento Al sustituto de tu padre Yo creo que se llevan bien Yo creo que sí Yo creo que sí Perfecto Eh... ¿Para dónde vamos? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Llegué a hacerla... Espérate Buah, hermano, yo creo que me voy a retirar, eh Hostia puta, tío Está moribundo, ¿no? Me cago en macho Moribundo se queda corto No, hostia Y ya subir para arriba y me quedé ahí Bolo Te iba a decir, esperamos para el jefe, pero... Tú solo complicado, creo Escúchame Hasta que no tenga la armadura completa No me puedo ni acercar No, si empiezas a hacer las armaduras para los tres días Por eso, si hago algo... Por eso, si hago algo... Tenemos que ir a por el... ¿Eh? Por la tía, codilla Sí Y hacer todo otra vez Y ya está Claro, claro, o sea, si hago algo será hacer las armaduras Claro Pero no sé si quieres crear más mejores, ¿no? Que la propia... Que nuestra de Silex No, la espada de Silex Que es lo más así alto que hay de espadas Eh... De espada es en la de Silex Eh... Luego hay varias armas Escúchame He llegado yo antes Con el este, ¿no? Sí He llegado yo antes Pero bueno, tío Solo me ha costado... Tres hostios Solamente te ha costado morir tres veces Nada más Trato justo Exacto, exacto Vale, bueno, pues voy a guardarme y voy a andar Venga, anda Venga, con cuidado Mucha mierda Venga Aunque yo seguramente aproveche el corte y... Y... Hable un ratito con esta mujer A ver qué se tiene que contar Eso está bien Venga Que hay todo Venga... 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 Venga...